Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería Mercedes porque como sabemos Toto Wolf desmiente totalmente la venta de Mercedes a su patrocinador principal Ineos y bueno, como sabemos el máximo responsable del conjunto alemán de la estrella se ha mostrado totalmente contrario por las recientes informaciones publicadas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, Mercedes abandonando la Fórmula 1 es un rumor recurrente que sea tarde o sea temprano podría hacerse realidad y bueno, entonces se va a decir que era algo que se venía a venir, aunque las primeras noticias de un paso a un lado de el fabricante alemán de la estrella llegase hace ya cuatro temporadas, bueno, pero un nuevo episodio tuvo lugar el reciente fin de semana cuando los medios de comunicación ingleses publicaron la venta de la escuadra germana a uno de sus sponsors principales la compañía química con sede central en Reino Unido Ineos bueno, una continuación de lo que ya se ha escuchado durante muchos meses en los que Mercedes vendería el conjunto de carreras y permanecería como proveedor de motores aumentando así su asociación con la escudería McLaren tal como lo hizo en el pasado y bueno, los mencionados medios han cifrado que la operación en 700 millones de libras por ponerlo en perspectiva, diarios económicos aseguran que Dorilton Capital ha pagado 112 millones de euros por el conjunto inglés Williams bueno, toda la información mencionada, quiero decir, fue tajada rápidamente por Toto Wolf que es el máximo responsable del equipo de la estrella asegurando que hay quien se dedica a construir un relato fijándose únicamente en los datos que les interesa y negando cualquier venta al tiempo que aseguró que Daimler, como sabemos, la filial principal de Daimler es obviamente Mercedes-Benz, no se va a desprender del conjunto bueno, y esto fue lo que dijo el mismísimo Toto Wolf bueno, la gente recoge fragmentos y construye historias alrededor tenemos una relación magnífica con INEOS y trabajamos en varios proyectos de alta tecnología relacionados con la Copa América y el equipo ciclista tenemos las mismas ambiciones con nuestros equipos deportivos y por eso INEOS es nuestro socio, el resto es especulación bueno, y esto fue lo que dijo para continuar el ya mencionado Wolf Daimler no tiene intención de ceder el equipo e INEOS no tiene interés en comprar el equipo y ponerle ese nombre y yo no tengo ninguna intención de retirarme del accionariado del equipo hay muchos datos inventados bueno, y esto es lo que sentenció el máximo responsable de la filial de la compañía alemana de la estrella en la máxima competición mundial del automovilismo que ha vuelto a ser asociado con la compañía inglesa Aston Martin bueno, el futuro del equipo es muy claro Mercedes Petronas AMG y nada va a cambiar eso y con esto me despido, adiós, camifuera, chao